Sí, lamentablemente ya está fallecido el paciente, quedó atrapado en el ascensor. Desconocemos las causas, ¿no es cierto? Ya eso será obra de los peritos, pero lamentablemente está fallecido. Por el aspecto del paciente y de las lesiones que tiene, sí, inmediatamente. ¿Una muerte por alguna atracción o por algún tipo de...? Quedó atrapado, quedó casi guillotinado. El ascensor iba subiendo, el muchacho iba ahí, y no tiene vidrio el ascensor, entonces él iba manipulando algo, se le cayó, piensan que es el celular, y él metió la cabeza para ver a dónde caía, y ahí siguió el ascensor y pegó con la cabeza y lo mató. ¿Estaba acá en su negocio...? No, yo no vi, me contaron los muchachos del frente, del edificio. Hacía una conmoción en el momento, ¿no? Sí, sí, estaba colgado de los pies, así todo el cuerpo para abajo, la cabeza se lo veía de acá, quedó colgado el cuerpo así, del ascensor. ¿Tiene conocimiento si ese ascensor funcionaba o porque decían que no estaban andando? Sí, lo que pasa es que de hace un tiempo que vienen de la municipalidad porque dicen que la empresa no lo terminó, le faltaban los vidrios, que ahora veo que lo tienen del frente, que no lo tenían, y el otro día que llovió dos veces y se inundó todo ahí, cayó al piso, al parque, todas esas cosas, se mojó todo. Entonces, lo mismo de la municipalidad que vienen a jugarme la quina y la cama, me decían, sí, andejo todo mal, ya se arruinó el parque, todo que caía el agua. Y cuando inauguraron el museo, pasó ya un mes prácticamente, y no lo terminaban, y cada vez que llueve, esto se daña. Y ahora parece que querían terminarlo y han venido porque lo han dejado sin vidrios, al ascensor sin nada. Y ahora lo estaban por arreglar. ¿Funcionaba? ¿Estaba andando? No, no estaba bloqueado. No estaba habilitado al público, pero tenía, digamos, la capacidad de funcionar. Estaba bloqueado, no tenía funcionamiento. De eso nosotros también vamos a brindar seguramente en detalles como el funcionamiento del museo, de la instalación y todo, porque hay cuestiones técnicas que también queremos brindarle y ser precisos en eso para no llegar a confundir a nadie, digamos, en este caso. ¿Tuvo que haber, digamos, una acción voluntaria de ir a accionar el ascensor, de alguna forma desbloquear? Eso lo vamos a determinar porque, como les decía, no estaba funcionando el ascensor. Este es un hecho lamentable, bueno, que como sabemos, un accidente que enluta a toda la ciudad, porque, bueno, es algo que, bueno, que escapa a cualquier circunstancia y, bueno, solo por el momento lamentable. A prima facie se trataría de un accidente, un posible accidente. De acuerdo a las investigaciones y conforme a lo que el fiscal me permite, se trata de un accidente que se produjo. El museo estaba sin funcionar, eso es lo que nos acaban de confirmar. En este caso usted dice un accidente. ¿Esta persona habría entrado voluntariamente? Y aparentemente habría ingresado voluntariamente. No tenemos registro del momento que ingresó. Lo que sí se está investigando el tema de en qué momento ingresó. Los ascensores estaban en mantenimiento, estaban en instalación. El museo estaba clausurado. O sea, estaba cerrado, no clausurado. ¿El ascensor se tiene que haber, sí o sí, accionado voluntariamente? ¿De alguna forma lo hicieron? Necesariamente, voluntariamente, sí. ¿Algún tipo de traba previa a hacer funcionar el ascensor que estuviera bloqueándolo? Se está investigando eso. Se está investigando el tema del ascensor, se está peritando.